qué tal amigos tecnófilos que estamos de nuevo y lo prometido es deuda así que hoy vamos a ver las opciones que traen estas cámaras del galaxy a 52 tanto para fotografía como para vídeo así que empecemos veamos el módulo de cámaras que tiene el galaxy a 52 tenemos cuatro cámaras una cámara principal de 64 megapíxeles una cámara macro de 5 megapíxeles una cámara de profundidad de 5 megapíxeles y una cámara ultra angular de 12 megapíxeles en esta la cámara principal tenemos una apertura de 1.8 lo que nos da un muy buen detalle y vemos acá cómo funciona bastante bien en este pequeño set que hemos armado para ustedes y también pues en el mismo interfase podemos ver cómo podríamos cambiarle el formato si queremos full pantalla tenemos en este momento 4 a 3 podemos tener full pantalla podemos tener uno a uno para redes sociales como para instagram y demás 16 novenos y también 4 a 3 y como ustedes pueden ver aquí en el formato 4 a 3 es donde tenemos los 64 megapíxeles el lente gran angular tiene una apertura de 2.2 ven que tienen menos capacidad de luz pero de todas maneras no pierde casi en los detalles y también podemos en este gran angular podemos cuadrarlo a 16 9 o podemos tenerlo full pantalla también como ustedes pueden ver aquí al lado derecho tenemos el gran angular lente normal y el lente macro si utilizamos el lente macro tenemos buenos detalles para cosas cercanas ustedes pueden ver perfectamente como no se enfoca muy bien estos detalles pero es una fotografía que pues no todo el mundo usa pero si le gustan las flores detalles específicos de texturas pues está perfecto este lente de profundidad que es de 5 megapíxeles para el modo retrato está muy bien funciona perfecto para el alto rango dinámico el hdr y nos permite tener ese desenfoque tan importante ese efecto boquet que caracteriza tanto a las fotografías de retrato bien pasamos al modo de video en el modo de video tenemos cosas importantes como estas diferentes resoluciones ultra hd de 30 cuadros por segundo tenemos también full hd 60 full hd 30 y hd de 30 o sea esto nos da unas herramientas bien interesantes para el manejo del video también ustedes ven que tiene la estabilización óptica y esto pues nos ayuda cuando estamos caminando ya veremos algún ejemplo con esta estabilización del video si nos vamos a esta opción más tendremos cosas que nos ayudan muchísimo tenemos el modo noche que está bastante bien y veremos algunos ejemplos el modo macro que ya lo vimos un poco el modo retrato el video profesional la cámara super lenta la cámara lenta la cámara rápida un especial para comida que también es algo que nos ayuda muchísimo sobre todo cuando vamos a cenar las panorámicas y el modo pro en el video profesional podemos ajustar el ISO podemos la apertura la compensación el foco y el balance de blanco y esto pues nos ayuda muchísimo queremos trabajar realmente con la producción cinematográfica ven ustedes acá en el modo manual del foco como nos ayuda unas pequeñas líneas verdes que ustedes ven que salen allí y nos está indicando que allí estamos enfocados también nos permite hacer ciertos ajustes en el modo pro de video donde tenemos contraste y luces las sombras en este caso saturación si ustedes lo ven pues podemos saturar un poco más el color si queremos el tono también podemos variar ustedes ven aquí rojizo más verdoso todo esto pues es ventajas del video profesional bien y este es el momento donde los invito a ustedes a suscribirse a tocar la campanita y a darnos un dedito arriba si les ha gustado este video para que sigamos creciendo como comunidad muchas gracias la cámara frontal o la cámara selfie pues es de 32 megapíxeles y pues digamos que no es tan buena para contraluz pero tiene cosas interesantes ustedes ven acá que podemos utilizar las dos formas con un gran angular y podríamos también manejar las diferentes resoluciones y si queremos un 3 a 4 pero en 32 megapíxeles aquí tendríamos la resolución más alta igual si nos vamos al modo vídeo también tendremos vídeo en la cámara frontal con full hd de 60 y hasta ultra hd de 30 algo también bien interesante bien estamos probando cómo nos va con el vídeo en la cámara frontal en alta resolución vamos a ver qué tal cuando caminemos qué tal se siente si se siente mucho la vibración bueno tecnófilos qué tal les pareció las cámaras y las opciones que tiene este galaxy a 52 espero que les haya gustado seguramente seguiremos aprendiendo y esperando muchísimo más cosas aquí en su canal así que hasta pronto hasta pronto Gracias por ver el video.